¡Casimocho te me la presenta! ¡Casimocho te ves lo que quiero ver! ¡Ah, buen turno! ¡Ah, buen turno! ¡Tú lo podrás creer! ¡Casimocho te ves lo que quiero ver! ¡Suscribete y dale like! ¡Nadie no puede parar si cada vez somos más! ¡Casimocho! ¿Dónde estás? ¿Dónde te escondiste? ¿Dónde se fue Casimocho? Me dijo que iba a estar acá haciendo el show de las evoluciones ¡Ay, seguramente que se escondió porque no quiere jugar conmigo! Ahora va a ver, ¿dónde estás? ¡Casimocho! ¿Puedo ayudarte? Si querés podemos conducir juntos el show de las evoluciones Permiso, dijo un petizo A ver, a ver ¡Hola! ¿Cómo andan? ¿Alguien vio a Casimocho? ¡Me parece que andaba escapándose! ¡Sí! A Arisa no le gustaba su evolución y lo estaba persiguiendo para pegarle ¿Entonces me están diciendo que no hay nadie para que conduzca este show? ¡Oh! Creo... Creo que va a ser mi oportunidad ¡Hola! ¿Qué tal? Soy Minimini Miniminocho ¡Aquí estamos! ¡En el show! ¡En el show de las megavoluciones! ¡Aplaudos! ¡Aplaudan! ¡Aplaudan gente! ¡Aquí lo Miniminocho! ¡Oh! 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 Y el día de hoy vamos a evolucionar ¿A quién podemos mega evolucionar? A ver... ¡A Drácula quizás! ¡No, no! ¡Drácula no! A ver, levanten la mano los que ya se evolucionaron ¡El abuelo Pacheco! ¿Qué pasa que me mira? ¡Pobre de mucho! ¿Ya evolucionaste? ¿A quién puedo mega evolucionar? ¡A ver! ¡Ay! ¡Ya sé! En los comentarios los chicos me pidieron que mega evolucione a Buzz Lightyear ¡Entonces! ¡Con ustedes! ¡El señor Buzz Lightyear! ¡Al infinito! ¡Y a evolucionar! ¡Guau! ¡Qué increíble! ¡Es Buzz Lightyear! ¡Gente Buzz Lightyear! ¡Yo lo admiro mucho! ¡Y miren todos sus dibujitos! ¿Sabes una cosa? ¡Yo soy del team astronauta! ¡No del otro team! ¡El team gaucho! ¡Ay! ¡Muy bien niño! ¡Recuerda siempre comer tus verduras! ¡Así te convertirás en un gran astronauta! ¡Esta información vale millones! ¡Entonces! ¡El día de hoy vamos a ver la evolución de nuestro amigo Buzz Lightyear! ¡Y también veremos su mega evolución! ¡Pero primero primero! ¡Debemos viajar a un lugar misterioso! ¡Donde se enfrentará a unas criaturas siniestras! ¡Entonces! ¡Como dice mi amigo Chichau! ¡Que comience el juego! ¡Que empiece el juego! ¡Uepa! ¡Ay! ¡Mirá este lugar! ¡Buenísimo! ¡Nos encontramos! ¿Sabés dónde Buzz? ¡¿Dónde? ¡A ver adiviná adiviná! ¡Mirá el lugar! ¡Mirá! ¡Estamos en el desierto! ¡Unas bases secretas! ¡Jejeje! ¡Secretas! ¡Ay! ¡Me trajiste a Disney! ¡No! ¡No! ¡A Disney no! ¡Mirá! ¡Te voy a dar una pista! ¡El nombre tiene un número! ¡El 51! ¡No! ¡El 51! ¡El 51! ¡Eso que es un colectivo! ¡No! 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 ¡Es un colectivo! ¡Es una base secreta! ¡Es el Área 51! ¡Uy! ¡Eso que ha sido dominada por unos extraterrestres! ¡Sí! ¡Sí! ¡Había vida extraterrestre dentro de la base 51! ¡Y tu visión como guardián de las fronteras del espacio será acabar con todos esos monstruos! ¡Eh! ¿Son monstruos o son alienígenas? ¡Las dos cosas! ¿Quieres que me pongas rudo, eh? ¡Muy bien! ¡Entonces! ¡Acaba con todos esos alienígenas y evoluciona! ¡Vamos! ¡Que comience la aventura! ¡Eh! ¡Minimucho! ¡No me vas a dar ninguna arma! ¡Nada para defenderme! ¡No! ¡No! ¡Tenés que hacerlo tú solo! ¡Ay! ¡Bueno! ¡Comencemos! ¡Todo sea para poder evolucionar! ¡Vamos! ¡A liberar! ¡El Área 51 de los Marcianos! ¿Dónde están, Marcianos? ¡Eh! ¡Eh! ¡Es bastante feo! ¡Es bastante feo! ¡Por favor! ¡Ese me iba a hacer un Marciano吧, ya el新balito! ¡Es bastante feo! ¡Minimucho! ¡Ayúdame! ¡Ele! ¡Ele! ¡Qué miedo! ¡Bueno! ¡Tengo que enfrentarme! ¡Tengo que evolucionar! ¡fuera! ¡Muera! ¡No, no! ¡Me está pegando! ¡Fuera! ¡Otra piña más! ¡No, no! ¡No! ¡Toma, no! ¡Toma, no! ¡No! ¡En la cabeza! ¡Sí! ¡Acaba con el primero! ¡Ay! ¡Sé bastante poderoso! ¡Muy bien! ¿Dónde se encuentran los demás? ¡Vamos a buscarlos! Ahí hay un avión, mirá A ver, a ver, monstruos, ¿dónde están? Un cofre, un cofrecito A ver qué tiene adentro Un casco y unas armas, ahora sí Ahora sí, estoy armado Y me voy a poner el casquito, a ver cómo me queda Ahora puedo viajar al espacio No me voy a ahogar Vamos a buscar a los marcianos para matar Ahí hay uno, ahí hay uno, parece patricio Parecen, no parecen marcianos Con el arma es más fácil No, 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 no Bueno, sí Me estoy buscando marcianos para poder evolucionar Ya matamos a dos, ahora a ver, conejo Conejo, fuera de acá, fuera de acá porque me pongo Bueno, ahí, 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 ahí Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi A ver, a ver, marciano, lo voy a tocar por atrás Lo voy a tocar por atrás, sí, eso va a ser bueno, a ver Marcianito, me veo, sí, me veo Uy, estoy rearmado Creo que debería pegarle con las manos al próximo otro Más armas todavía Está demasiado chotado, me parece Abrite puerta, abrite A ver dónde estás Marcianos Veo, veo un conejo ¿Le disparo? ¿Le dispara al conejo? Me pegué en el borde Por un segundo me asusté Pensé que eras un marciano Vamos a... Ahí está, mirá Lo estoy viendo Me está mirando Me está mirando por un vidrio Mirá Lo tienen atrapado el marciano ese Bien, te voy a dar de trompadas Te voy a dar de trompadas Porque me la banco, mirá No, 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 me tira, no me mata nada No, 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 me mata, me mata Mira, mira, mira Ay, no, perdí las armas No, 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 no 118, adivina Encontré un montón de armas Y las perdí A ver cuando me pasabas a mí ¿Cuánto era tonto? Vamos vuelta Al infinito Invagados allá Armas Armi Ahí están mis armas Ahí mirá Las veo, las veo Tengo que agarrarlas A ver si te puedo agarrar rápido sí, 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 ahí está, tengo oh, hay otro más, monstruo, vení ¿me mata casi? ¡no me mata! ahora sí, no me animo más con las manos porque si no me matan me apunto no, a ver, hay un vidrio hay un vidrio, correcto, ahí está, me apunto ahí está son demasiado fuertes estas armas y hay más cofres, ¿por qué tantos cofres? a ver, no más cosas encontré, mirá Claro, porque estamos en el área 51 Por eso hay tantas armas Vamos a ponernos la ropita Ahí está Salgamos por... Arrite vidrio, arrite Con las manos puedo, con las armas no puedo Oye, me caí Ahí está los monstruos Ahí estaba, ahí estaba Toma, toma, toma Ahí está, muy bien Soy muy poderoso, soy el mejor Y voy a evolucionar Ahí hay un bicho, ahí se me agrandó Te guardé, se me agrandó, a ver si le disparo Casi mucho, la próxima vez O poné las armas más débiles O los monstruos más fuertes A ver, a ver, ¿dónde hay más enemigos? No los veo, no los veo por ningún lado No, ahí hay uno, ahí hay uno Vamos a dispararle con otra, a ver, con esta Con esta mejor, con esta Con las rayos, ahí está con las rayos Uy, este era bastante fuerte Se bancó como tres rayitos ¿Y dónde hay más enemigos? Parece que no hay más ¿Los maté a todos? Ya está ¡No! ¡Hay uno gigante! ¡Hay uno gigante! ¡Y ahí viene otro! ¡Hay un grupo encantado! ¡Son tramposos! ¡Mira! ¡Fuera! ¡Lo destruiré! ¡Les destruiré el ojo! ¡Mira, les pego el ojo! ¡Sí! ¡Me queda el gigante! ¡Nadomás vamos por el grandote! ¿Dónde está grandote? Voy a entrar por la puerta de atrás Y lo voy a atacar por la espalda ¿Dónde está grandote? Ya proba No, no está ¿Qué? ¿Es que está vacío? Por alguna razón parece que el área 51 Está totalmente vacía ¡Qué raro! Vamos a salir de acá Ahí está Listo Porque si no me van a confundir con un extraterrestre ¡Vamos por el último! ¡Acá vale con él! ¡Sí! Ahí está ¿Lo estoy viendo? ¡Le disparo a la cabeza! ¡Es que vale por eso! ¡Sí! ¡Muy bien! Por eso me acabé con todo ¡No lo puedo creer! Me parece que van a tener que condicionar mis armas ¿O no? O sea, con armadura Ahí está Y la experiencia Está completada la misión ¿Qué pasa? Que no estoy en algo ¡Estoy en condicionado! ¡Sí! 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 ¡No! ¡Mirá! ¡Soy un caballero del zodíaco! ¡No! ¡No! ¡Dame tu fuerza, pedazo! El único ataque es que sabía el tipo ¡Qué increíble! ¡Qué maravillosa la evolución que hemos acabado de vivir! ¡El Buzz Lightyear se ha transformado en un caballero del zodíaco de oro! ¿Sabes qué? Si antes te miraba ¡Ahora te amo! ¡Ahora vamos a ver qué fuerza elige para Mega Evolucionar! ¡Muy bien! Así es este juego Yo me quedaría como estoy porque me encanta Pero vamos a Mega Evolucionar A ver qué dice ahí Al infinito y más acá Esa se me parece conocida A ver qué dice la otra puerta Al infinito y más allá Esa me parece más conocida todavía Y la tercera dice Al infierno y que mate ¿Eh? Esa no la conozco ¡Uy! Muy bien, voy a elegir la puerta del medio A ver, espero que me toque una puerta buena Mucha suerte ¿Eh? ¿Qué hay adentro? ¿Qué hay adentro? ¿Esto acaso es... ¡Minimocho, mira! ¡Me ha tocado una lana! Voy a Mega Evolucionar en un peluche ¡Ay, me encanta! ¡Eso está más pachuchable! Muy bien Entonces, vamos ¡A Mega Evolucionar con la piedra de lana! ¡Uy! ¡La picheta! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? No, no soy un peluche No, soy una oveja ¡Me transformaron en una oveja! ¡Me transformaron en una oveja! ¡Ay, pero qué belleza! Creo que me enamoré ¿Qué? ¡No, no, no, no! ¡Por favor! ¡No, no! ¡Alguien que me ayude! ¡Casi oveja se enamoró de mí! ¡Ven para aquí, chiquita! ¡Solo quiero darte un beso! ¡No, no! ¿Por qué no elegir la puerta del infierno? ¡Déjame! ¡El poder del amor! ¡Ay, qué lindo es terminar con un final feliz! ¡Y así, tus reitier y oveja mocho! ¡Nos vieron perdices y fueron muy felices! ¡Nos vemos en un siguiente video! ¡Dejale en los comentarios! ¡Qué buena evolución! ¡Te gustaría ver en el próximo capítulo! ¡Y no olvides dejarle un like al video! ¡Suscríbete al canal!